El Coraje Todo eso de coraje lo macheteó todo No sé a donde vio que se miraba Lo macheteó él Aquí no se mira porque está encerrado Aquí Hasta ahí tenemos el agua El Coraje Hasta la llave Hasta donde está la llave Allá tenemos que poner los otros Para hacer el agua para acá El Coraje El Coraje El Coraje El Coraje El Coraje Hasta aquí lo dejó 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 Este codo lo conseguimos nosotros Lo metimos así Y eso es para luz Ajá Sí Ojalá que no les vaya a venir a quebrar la llave Y todo Eso es lo que pasa Se sale todo el agua Sale todo el agua pues Alá O sea que ahora nos va a costar otro poco Nos va a costar un poco Para acarrear O sea porque Ustedes nos va a costar Porque de ahí tienen que estar acarreando el agua para allá Ajá Así es Ay Dios mire que lo sentimos pues Porque se lo vio que uno Viene con aquella armonía De hacer los co Pero Así que Pero La mía realidad Esa es muy bien que nosotros somos necesitados va Y Pues tenemos que trabajar para deber de Cargar agua para allá Para que Puedan ustedes trabajar Sí Aunque nos cueste va Pero tenemos que hacerlo Sí Pues tomo nosotros a ver Allá vimos pues Como les dieron hacer todo acá Ustedes no pueden venir por gusto va Porque Miren desde donde vienen Sí ustedes Se gasta combustible Todo eso Sus días Ustedes tal vez están trabajando en otro lugar Y Dejan sus trabajos por venir aquí Y por eso Nosotros Pues la verdad Estamos muy agradecidos Porque siempre Ustedes vienen a trabajar aquí Por parte de Señor Señor Pamela Porque ella es la que nos ha enviado para acá Así es Gracias don Armando Nos pido un favor Que vengan hacerle el trabajo Entonces Como nosotros dijimos un principio No nos podíamos negar Entonces Y por eso nos venimos Porque traemos las cosas de ahí Queremos terminar nuevo Sí Porque tenemos De parte de nuestro canal Tenemos otros compromisos Que hacer va Pero como aquí está muy lejos Por eso Le dije yo a mi hermano En el año 80 Saquemos luego lo de ellos Allá para ir a hacer Lo de ellos 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 Pero yo oí Yo oí Yo oí Que como que Les estaba Como que ya le iba a salir la escritura No 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 Ajá Quasi Porque ya solo usted Tiene que trabajar Su escritura con el abogado Porque él ya dejó Pero si esto Está intestado No hay papeles No hay nada Esto lleva un proceso de Un año Dos años Tres años Cuatro años Hasta puede llegar a diez años Si no hay ninguna persona Que te lee el terreno ¿Por qué? Porque viene usted Va con el licenciado A querer legalizar su propiedad Pero por un intestado Por este terreno Barato Diez mil Quince mil Hasta veinticinco mil Que sale le pueden cobrar Por el intestado de este terreno Y que no le sale en un año Y por otro Que antes de que esto salga a su nombre Lo publican Eso se publica en prensa Todo sale por la publicación Y no sé si un mes o tres meses dan De publicación Si ninguno lo reclama No aparece nadie que reclame Entonces ya le da Pero si aparece alguien que esté reclamando Un problema Otra vez Un proceso Y es una desgaste Por eso le digo que eso está Está un poquito Ahora que Que no vayan a venir Y que alguien venga Y le vaya a decir Mira doña Margarita Don Gassimiro Eh Denos tanto O O póngale A cambio de Que yo le voy a arreglar La estructura Déme tanto el terreno Y eso no 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 se puede Porque esa es mentira Que alguien va a venir Que se lo Va a querer arreglar Porque eso cuesta 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 Y usted misma Tiene que ir con el licenciado Y el licenciado Tiene que Andar con nosotros Pero dinero Si dinero Por eso le digo Que si alguien Pongale viene Y le van a dar un papel Y le van a decir Mire consiganme 300, 400, 500,000 Quetzales Por gusto Eso no le A usted no le No le vale Ese documento Ajá O que la jueza Le va a decir Mire le voy Tampoco No vale No vale Pero ella tiene un papel Pongámosle Que como un respaldo De que aquí No nos pueden echar Vaya Ahí si Y ese papel Pues la verdad Es que Se gastó un dinero Porque La persona Quien Nos echó la mano Porque nosotros No tenemos de donde Es El muchacho El El hijo De la señora Que vivía ahí adentro Porque ella también Así lo hizo El delfinado marido De ella Lo mismo lo hizo Entonces Ese papel Esta parte De un licenciado De Mazate Ahí esta el nombre No se acuerdo Como se llama Tal vez Más rato Que le enseñe El documento El documento Y como le digo Que si allá Pueden seguir ustedes El proceso Y darle Seguimiento Para que A ver hasta dónde Se llega Y usted Llega a saber Cómo está Todo Esta propiedad Para que Pueda pasar El derecho A usted El derecho A usted Si solo usted es la hija O tiene más hermanos No sé Pero ya hermanos De matrimonio No sé cómo están La verdad Que solo usted sabrá Cómo Bueno entonces Nosotros vamos a continuar Con el trabajo Allá Chente está Componiendo Otro poste Para ver Aquí le Dijimos a Casimiro Va que Que aprendiera Aquí ve Ya Como que Vamos a ver un Casimiro Dele un Casimiro Aquí ve El muchacho Que anda con nosotros Mire ya Mire que ya puede Y va a enseñar Es bueno que usted Haga eso Un Casimiro Vean con Casimiro Vean con Casimiro Ya la próxima Va a ser albañil En Casimiro Aquí chico No todo eso Es bueno en Casimiro Porque Salen chapuces Por ahí Y Lo que tiene que no Así como le dice Dije Margarita Está sufriendo Carriendo el agua También porque Cortaron los tubos Cortaron los tubos Dije Oh Así ya Pero así es un sacrificio Todo es un sacrificio Y Mire un Casimiro También está creciendo A mí A Dios A Dios Casimiro que está Es fácil Es fácil Casimiro Y Y chica Después nosotros Lo vamos a venir a traer Para que Chambee con nosotros Lo único que Tiene que quedarse Campamentado Porque No puede venir diario Por lo lejos Y eso Ahí está Enseñale Pedro Bien otro Para que él mire Ahí le va a enseñar Pedro Así se aprende Y usted ya mire Que bien Así como Casimiro Jr. también A Dios Este día le enseñamos A poner blog Mira este muchacho Es el que Anda hoy trabajando Con nosotros Y mire ya Se le hace práctico Si Él ya puede poner blog Mira pues Mira pues A tu Pedro ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo es Pedro? Amigo yo la plancha De aquí Mi mano la agarra así Ve Para que se me haga práctico Mire como la agarra él Aquí Y ahí Solo acomoda la planta Y aquí Solo acomoda la planta Y aquí Le levanta un poco Es cuestión de práctica Don Casimiro Solo es cuestión de práctica Y perder Y perder uno el miedo Y Uno pierde el miedo Y ahí Y así Y así Dátelo a Casimiro Pues Ya Debe con Casimiro Aproveche Aproveche Que Venimos nosotros acá A apoyar al vago Chapin Y Aproveche usted A Aprender también La agarra La agarra La agarra Es cuestión de práctica Nada más y 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 ahorita le va a enseñar el muchacho el otra técnica que va a sacar ahí muy bien ahí va mire ahora ya viene con la plancha emparejalo mire y Juan Casimiro que es es fácil Juan Casimiro es práctica y es práctica pues y y decisión y ánimo de hacer las cosas amigo Casimiro que todo eso es así va pero si usted va a decir no puedo nunca lo he hecho nunca lo voy a aprender nunca lo he hecho pero lo puedo hacer y así es como que mira este muchacho él va para arriba y y y más adelante él va a ser un profesional también si porque cuando eh yo lo necesito va porque él ya como la madre se te joven entonces se puede aprender y está bueno Pedro cuantos años tienes Pedro? 10 para 1 me acaba de cumplir 20 ah ya cumplió 20 años está cumpliendo mucho Pedro aquí y la la otra ocasión que es también es cuando la persona que enseña le enseña a cumplir con buenas maneras y buen modo pero hay hay personas con paciencia hay personas que son arrebatadas le gritan usted se pone nervioso en cambio así no lo puede uno le va diciendo cómo hacerlo así es que está el Pedro mire Pedro sigue mire todo ahora ya no se va a ver el la diferencia entre 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 sin cernido no este es un cernido así sólo para que no quede el bloc visto ahí pero le protege también la humedad ahí le protege la humedad y le garantiza más el bloc fortalece más al bloc ahí y ya déjale pues ahora apruebe así como hizo el muchacho ahí mire déjale aquí vaya ya esta también es práctica eh ahí va un Casimiro tallando ya las paredes muy déjale es cuestión de práctica tan práctico sencillos y rápido así